Con su triqui, 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 ja, ja Este ritmo sabrosito que lo baila es tocadito Su besito y de brinquito para atrás su daladito Solo acompañadito no te esperes ni un ratito Ya no hay que bailar solito Lunes, principio de semana, principio de semana No voy a trabajar, no voy a trabajar No voy a trabajar, no voy a trabajar No voy a trabajar, no voy a trabajar, no voy a trabajar No voy a trabajar, no voy a trabajar Miércoles se casa la patrona, ay que pachangona No voy a trabajar, no voy a trabajar, no voy a trabajar Sabaré que va cantando con su triqui, 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 tran Con su triqui, 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 ja, ja Asistón de un pandango, sango, sango, sabaré Sabaré que va cantando con su triqui, triqui, tran Con su triqui, triqui, tran Con su triqui, tran Con su triqui, tran Con su triqui, tran Viernes se muere Jesucristo Donde sea visto No voy a trabajar, no voy a trabajar No voy a trabajar, no voy a trabajar No voy a trabajar, no voy a trabajar No voy a trabajar Acistón de un pandango, sango, 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 sabaré Sabaré que va cantando con su triqui, triqui, tran Con su triqui, triqui, tran Con su triqui, 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 ja, ja Acistón de un pandango, sango, sango, sabaré Sabaré que va cantando con su triqui, triqui, tran Con su triqui, triqui, tran Esperemos sobrosito que lo bailes tocadito Su besito y de brinquito para atrás o de ladito Solo acompañadito, no te pares ni un rodito Ya no hay que bailar solito Cadera, mévele ya, a dar la vuelta 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 Tiquitipa, tiquitipa, tiquitiquitiquitipa Cadera, mévele ya, a dar la vuelta